Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡ heb, sis! Gracias. Tebrián, si coincide con los estudios de las arquitectura. Denían las matemáticas del jardín, inspiración Sanchez. También aquí tenemos a José quinto casares, en el video casares, que han colaborado para colabora, aparecerán sus colaboraciones en algunos de los trabajos que han hecho con el equipo de Antonio Alpadro y серьxtureا etnia. y Julio Navarro. Bueno, como decía antes, la incorporación de estas cuatro figuras, que se han mencionado hoy a lo largo del día, la de Antonio Armado, inmediatamente después la de Antonio Guevuela y Julio Navarro, y posteriormente Pedro I, pues la verdad es que eso ha significado que es un revulsivo, y ha puesto los estudios del arte, si queremos empezar por el hispano-musulmán o andalusí, más lo que han hecho también fuera de España, hoy se ha insistido en la empresa impresionante, es improbable, porque viendo la hora aquí sentado todo parece muy fácil, pero tantos años lidiar con burocracia, administración, es cosa que los profesores universitarios no tenemos esa desgracia, de tener que andar detrás de permisos del arquitecto, en fin, yo todo lo que son trabajos de arqueología, de trabajo de campo, pues le tengo mucho respeto y lo aprecio de una manera mayor que también. De ahí nació, como también explicó esta mañana, la analogía es bueno, el LARC, que hemos hablado bastante y que sigue siendo un elemento fundamental en esta modernización, y no solo modernización por sí misma, sino el estudio y la aplicación directa a la restauración y la conservación, empezando por el conocimiento y la divulgación por todo este patrimonio. Aquí he notado algunos pocos, porque tienen bastantes más proyectos, en los que ha habido participación específica de la Universidad de Granada, y una cuestión que me ha gustado siempre también de ellos es su carácter abierto, generoso y nunca cerrado, superando otros esquematismos y otros tics de épocas anteriores, y que tampoco se han cerrado ni mucho menos a la Universidad de Granada, han seguido la parte más independiente, sobre todo desde que en 1983, creo recordar, se independizó, ¿no? la Escuela Estudiaria de la Universidad y pasó a formar parte directamente del CSIC, pues halló con esa libertad, esa independencia y también seguramente con las administraciones que a lo mejor le impunían los presupuestos y otros requisitos, pero han conseguido desarrollar su labor y no han olvidado a la Universidad, sino que siempre que han necesitado alguna ayuda concreta, pues bueno, no las han pedido a profesores concretos, o han tenido una colaboración mucho más intensa, como hemos visto hoy también con el departamento de pintura, con Víctor Bedina, con Ana García, bueno, en trabajos ya más técnicos y más directos. Efectivamente, creo que no se ha mencionado esto, que es la creación de la unidad asociada, que durante bastantes años nos convocaba a Julio Navarro, a Antonio Riguela, a Almagro también, a reuniones, a diversas personas de las que hemos mencionado hoy aquí, que están hoy, o nos han acompañado hoy, para crear una universidad asociada y que finalmente, empezó una unidad asociada, que finalmente se creó en 2016 con los esfuerzos de Antonio Riguela, que era entonces el director de la escuela, también de Julio Navarro. De manera que para nosotros los universitarios ha sido muy cómodo, porque ellos prácticamente han hecho todo el trabajo burocrático, y bueno, vamos a ver si comienza ya a ir dando ya algunos frutos, y después de seguir hacia adelante. En esta unidad asociada, pues participan 20 profesores de la Universidad de Canadá, de estudios semíticos, por ejemplo, Bárbara Groys, de botánica, Pequetito, de pintura, lo hemos mencionado antes, de Historia del Arte, bueno, está María Elena Díaz Jorge, está también nuestro director del departamento, Rafael López Guzmán, y seguramente habrá personas de algún otro departamento. Luego, por parte de la escuela de estudios árabes, el investigador responsable por parte de los profesores de la Universidad de Canadá es Carmen Trillo, y por parte de la escuela de estudios árabes es Julio Navarro. Les voy a mostrar así un poquito rápidamente algunas de las publicaciones han aparecido, se han mencionado en el día de hoy, yo las tengo aquí porque las utilizo en clase, igual que otros profesores, yo la mayoría de las asignaturas que en parte tienen que ver con arte musulmán, o arte nazarino, y algunas de másteres. Pero también tenemos otros profesores en el departamento de arte que trabajan en el campo del arte islámico, y por supuesto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, donde también impartimos clases, también en la historia de la facultad de Reyes Artes. Es un material que, sobre este grupo, no solamente hace esa investigación e intención, como ha dicho antes Julio, esa incluso invención de instrumentos de medición, el esfuerzo de ir a diferentes ciudades, campos, países, de estudiarlo, analizarlo, dibujarlo, representarlo con todo ese rigor, sino que además han hecho un esfuerzo divulgador magnífico, que la universidad no tiene un gobierno, no solo la universidad, sino el público en general, y que, bueno, para nosotros es muy agradable poder utilizarlo y que antes no existía. El cérebre de libros que se mencionó hoy, ya que se irá a Angra, que mencionó ya nada más comenzar la sesión de María Jesús Vivera, que se revitó por parte del Legado Andalucí en el año 2000, se me ha borrado la fecha, 2001, 2002, creo recordar, y por la participación de Martín Almagro nuevamente, Antonio Almagro y Juan Fuzalla, una serie de personas que trabajaron en esos estudios. Yo también tuve la suerte de ir hace un par de años a Jordania y se me sentía uno, llevaba tiempo mostrando que se irán a Angra los alumnos, pero nunca había estado allí. De manera que para mí fue emocionante y pensar que habían sido ellos no los que lo habían rescatado. Y me impresionó, igual o más todavía, la ciudadela de Angra. Hace dos años, bueno, María Jesús la ha visto seguramente en estos días, impresionante a veces a punto de materia, y la mentalidad, la limpieza con que ha quedado todo aquello, que es algo que debe de hacernos a los españoles. Aquí voy a mostrar algunos libros de estos dos sellos. Quizá haré especial mención a Antonio Almagro, porque él nos convoca hoy aquí. Parece que como para despedirse, seguramente no se despedirá totalmente. Y bueno, también se le prenderá un poco de otras rémodas que haya tenido aquí con sus trabajos y las invitaciones, también que ha tenido quizá en la ciudad de Canadá. Casa y Palacio de Andaluz es una obra que, bueno, todos estos libros, más o menos dentro de lo que son las clases que nuestra universidad, que sigue todavía bastante, al menos algo por mi departamento, hasta cierto punto, bastante anquilosada en épocas que no conseguimos superar, mientras que estos grupos de investigación sí lo han superado. Pues bueno, encontrarnos ya con estas obras en las que se den sus aportaciones y además ese espíritu colaborador amplio de consultar. Trabajo con Teresa Fede Higuera, María Luisa Ávila, Pedro Jiménez, Julio Navarro, Almagro Estrada, Rafael Manzano, Antonio Liguera, María Jesús Higuera, Fernández Cuarta, incluso todos ellos participaron en esta exposición. Fue Julio Navarro, creo, comisario, que salió una obra magnífica, ¿no? O la Casa Nazarí de Zazda, que antes mencionó Antonio Liguera, y que además lo ha vivido por esas dificultades de la restauración, etc., que antes nos ha comentado, su gran obra Casa y Palacio de Andaluz, que es otra de las referencias que han salido y que utilizamos también en nuestra docencia, la recomendamos a los alumnos, y cuando vamos con los alumnos les decimos, a ver si comprendéis la suerte que tenéis de tener, tan cerca podría estar en nuestra ciudad. Pero bueno, gracias a que se creó aquí la Escuela de Estudio Árabes, y que se ha continuado de esta forma la labor, pues la tenemos aquí en la ciudad de Fernanda. Aquí tenemos otra serie de obras, tanto de Julio Navarro en colaboración con Pedro Jiménez, como de la Casa Nazarí de la Península Ibérica. Él ha querido traer porque aquí nuestra compañera María Elena y el Jorge, junto con Julio Navarro, pues hicieron aquí una obra muy interesante. Además, otro elemento interesante del grupo, que no se ha limitado estrictamente tampoco a los islámicos, y no solo a los islámicos, sino que hoy hemos visto muchos trabajos de Antonio Navarro, y también de este otro tipo de obra, porque se abre en otras partes de España, y de otras, una arquitectura mayor, que es esa excesiva especialización. Antonio Navarro tiene publicaciones conocidas sobre el Marocín, una colección del instituto que creó Gonzalo Borràs, y sí quería mencionar una obra para mí interesante, que fue idea de Gonzalo Borràs, con esa perspectiva siempre ideológica, y amable, y simpática que tiene cualquier noto. Casi los demás ni nos habíamos dado cuenta de que no teníamos un manual, a pesar de la tradición que tenemos en España sobre el joven este arte, no teníamos un manual que utilizar, que recopiera lo fundamental del arte hispano-musulmán, excepto el de Mariano Barrocan, que no estaba hecho por españoles, digamos, y que tenía sus limitaciones. Entonces, pues bueno, reunían una serie de personas, de unas universidades y de otras, pues bueno, aquí aparece Bernabéz Caballero Suviza, Juan Antonio Sopo, Alfonso Jiménez, Antonio Almagro, Sofaya, Julio Marro también, Pedro Jiménez, Antonio Orihuela, y es uno de los puntos, yo, además está en Internet, pero a mí no se los envío. Y bueno, dejadme la historia, si queréis poner un poco a ti, la historia bibliográfica de la Mezquita Mayor de Sevilla, pues ahí tenéis la obra de... a ver... A... no... A-J... Fonso Jiménez... o de la Cáceres, que hizo también, porque ahí nos obligó a hacer un resumen, de 15 páginas nada más, y una bibliografía actualizada, y una obra que está común también. También utilizamos bastante en arquitectura, en arte, la tesis de Ana Almagro, que le hizo todo un nuevo libro precioso, a lo mundo le encanta, con esos estudios, esas recreaciones, para estudiar el espacio de algunos importantes monumentos hispanos-musulmanes. Hoy mostró también Carlos, esta mañana, la exposición y el catálogo elevado del Andalus. Aquí si tuve una colaboración un poquito más directa con Antonio Almagro, ahí sin hablar, porque él... lo veo, además de descrito, quizá un poco tímido, no sé si la expresión que yo llevo sea cierta, ¿no? Yo también lo soy. Ahora, eso... me encantó, aparte del trabajo que había que hacer, la... la pasión, ¿no?, con que lo llevó este trabajo, continuamente, la simpatía, ¿no?, que es un mensaje de sus correcciones. Un día me lo encontré allí en la misma lámpara, intentando comprobar los dibujos. Una persona que ha hecho todos esos trabajos impresionantes, baja también, ¿no?, al detalle, ¿no?, y se tomó esta exposición, como... estoy seguro que estaba haciendo más trabajos, pues con una... con un cariño, ¿no?, y una dedicación muy... muy especial, ¿no? Y, bueno, se ha mencionado toda esta fotogrametría que él ha ido desarrollando, que muchas veces lo hemos visto ilusionado, enseñándonos qué te parece esto, etc., utilizando nuevas técnicas, ¿no?, como cuando fuimos al Castillo de Onda, allí lo vi por primera vez, desde la primera vez que utilizaría un dron, ¿no?, que estaba allí un dron, pero un dron... 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 y que, ya que habéis contado algunas anécdotas personales, voy a contar yo una anécdota, así se me permite, metafísica, de las que le gustan a Alfonso, y es que este verano, pues, encontré vos, analizando los poemas, relativos a los saharí, al Palacio de Tampadí, necesitaba saber, ¿eh?, si en una de las... de los piocos, en la curva, lo llama... eh... al Mascari, la curva oriental de la... mezquita Karawin de Fez, si existía un poema, todavía grabado, que lo menciona... al Mascari, en una obra que... que era un borrador, al lado tal As, eh... que no llegó ni a terminar, ¿no? Entonces, le mandé un e-mail, últimamente yo le comunicaba con Íñigo Almeida, para que... para que no molestara Antonio, porque seguro que tendría muchas cosas que hacer, y me dice, oye, pues, da la casualidad de que estamos en Fez, mañana mismo, voy y te saco la fotografía, me saco la fotografía, y me puse loco de contento, porque estaba allí el poema, ¿no? A ver, hay otro poema, pero ese se conserva ahí, nos permitía incluso dibujarlo. Y el otro hecho, que yo también lo veo más metafísico, que arqueológico, que físico, pues, fue cuando, ya terminando ahí el trabajo, en noviembre, pues, se me ocurrió... encontré otro poema, de la tumba, del constructor de Almaril, y le escribí otra vez a Íñigo, Íñigo, que estaba, en ese momento, en el CAI. Y le digo, no, por casualidad, no tendréis ahí fotografías de la tumba de Ahmet al-Mansur, y el día siguiente, me contesta Íñigo, dice, no, no las tenemos, pero estamos, con Antonio el Magro, estamos, en Marrakech, en un hotel, al lado de las tumbas de los saharíes, y mañana te hacemos una foto. Y así fue, ¿no? Nada más que aquí, Antonio, el testigo, ¿no? Con lo cual, los dibujos de los planes, los poemas, la arqueología, a veces, llegan a esas cosas simpáticas, ¿no? de la vida, ¿no? y cuando después volvió, me trajo el, además, me trajo un libro, que llevaba años buscando, que no lo encontraba, eh, y así, pues, también, participé, un poquito, ¿no? de sus, de sus trabajos, que para mí son impresionantes, cuando salga esa obra, que ha ido ya publicando, y que está disponible, incluso, con sus recreaciones, eh, eh, fotográficas, fotogramáticas, en internet, ¿no? La Mezquita, de Sevilla, el Alcácer, de Sevilla, también, su transformación, eh, eh, de la, la Mezquita, su transformación en catedral. Bueno, y esta obra, que, acaba de publicarla, es también para mí una obra monumental, hecha por la, el equipo, ¿no? De, Julio Navarro, Antonio Almarro, y Antonio Ligüella, principalmente, esta ha sido dirigida por Julio Navarro y Carmen Trillo, que, acabo de ver esta misma mañana, Que nos la, ha traído aquí, porque acaba de imprimirse el mismo Julio Navarro, en la que yo, eh, bueno, he estado, no he participado, en ella, ¿no? Salvo una pequeña actividad, ¿no? Pues, he querido, al final, pues, para mí es un modelo, por eso la, la he querido, poner aquí, de la colaboración, eh, tanto de la Universidad de Granada, como también de otras universidades, eh, de otros investigadores, de Córdoba, de muchos lugares, y es algo que, para mí, que en la universidad, por lo menos, en nuestros departamentos, no estamos acostumbrados, ¿no? a ese trabajo en equipo, ¿no? tan, tan bien cohesionado, y, de concitar, ¿no? la ayuda, y el compromiso, de personas, de muchas, de diversas, de diversas, transferencias, ¿no? en un mismo proyecto, común, ¿no? y yo creo que, modestamente, como lector, ¿no? creo que, este, el trabajo significará, aún antes, ¿no? y, después, en el conocimiento, eh, de las anunias, de, aquí, de ambos. Bueno, ya voy a terminar, porque, como esta mañana, también lo hablo, de la parte, docente, eh, de, de Antonio Patro, pues, no, eh, me voy a requerar, pero, eh, simplemente decir, que ha tenido una, con varias universidades, con la Universidad de Granada, de manera especial, como Huiza recordó, también han tenido, por supuesto, Antonio Vigüela, y Julio Alvaro, eh, Julio Alvaro, ¿no? y, es que siempre, al subconsciente, bueno, es un orgullo, ellos participan, en un museo, en un museo, y, bueno, yo, eh, he tenido, bueno, también, alegría, cuando aceptaron participar, en nuestro, en nuestro, en nuestro máster, ¿no? ellos tres, eh, con esta, asignatura, que a los alumnos, les ha encantado, Julio Navarra, además organizó un taller, el año pasado, han hecho viajes con ellos, Julio Navarra, a Murcia, la arquitectura, la arquitectura, didámica, en el oriente árabe de Alándaro, su rendimiento, estudio, y conservación, las tesis doctorales, y termino con esta foto, sobre todo, con la ilusión, y, casi la seguridad, aunque el vacío, ¿no?, que van a empezar a dejar, si se van, eh, retirando, de, de aquí de Galada, pues será grande, pero, bueno, también, yo, antes Julio Navarra, que hay, eh, han sido capaces, ¿no?, de ir creando, un grupo de, de personas, ¿no?, de jóvenes, investigadores, y hemos visto aquí, algunos de ellos, y otros que, que están, aquí, ojalá, y con, yo, en eso, soy optimista, ¿no?, y si necesitan, alguna colaboración de la universidad, pues estoy seguro que, bastante de nosotros, se la, nada más, y muchas gracias. Aplausos.